mis amigos y amigas muy buenos días a todos acabo de despertar me hace un ratito me vine ahorita a peinarme para acá para este lado me acabo de bañar me levanté súper tarde y luego más que noche nos fuimos a dormir por ahí como hasta las casi las 4 de la mañana y si vieran que pueden decir ay la mayita andaba de fiesta no cuál de fiesta aquí no la pasamos en la casa comimos mariscos yo y los yo y mis dos hijos los más grandes la niña y mi esposo no nos quisieron acompañar pero pues bueno nosotros comimos súper rico y ahorita me desperté hasta los ojitos medios hinchaditos se me miraban de tan a gusto que dormí gracias al eterno que he podido descansar ya me maquillé me voy a peinar y luego yo creo que nos vamos a salir por ahí a comer a algún ladito ya para la cena mis amigos y amigas ya vamos a mi cena de cumpleaños ya miren ya están los panecitos de aquí con esta mantequilla dulce y ahora nos vamos a comer esta cosa esta cebolla empanizada miren esto se va a comer mi esposito y luego mi bebé siempre hamburguesa y este también hamburguesa y yo y neyomi vamos a compartir esto verdad mamá toda esta platotote miren el tamaño ya son como 12 horas hacinando este pedazote de carne ah está caliente pero ya mero está está listo mira el chef is cooking a cake a cake for who? my mama why? because it's her birthday so it's her cumpleaños 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 de mami cumpleaños de mama amigos y amigas seguimos todavía con nuestros festejos hasta el día de hoy es que mi esposo se puso y hizo el brisket este que les enseñé el otro día que compró y luego una carnita que compró también ahorita les voy a enseñar ahorita va a desenvolver el brisket ya lo hizo cuantas horas tardaste amor? 14 horas toda la noche no durmió por estarlo cocinando y luego dos horas que lo tiene que enredar en una toalla y dejarlo descansar porque el brisket salió bien cansado muy chiste un chiste muy malo miren ahí está el brisket descansando lo dejó ahí por dos horas reenvuelto en papel aluminio y luego en una toalla porque supuestamente eso es lo que se tiene que hacer con los brisket dice que esta toalla solamente la usa para sus brisket es una toalla que compró en Texas y nada más la usa para cuando va a preparar estos trozos de carne miren el chef di hola chef miren lo tiene bien enredadito miren nada más déjenles platico algo de este ya miren como se mira así de negro por fuera pues así es como se tienen que mirar los brisket por fuera está como quemadón pero por dentro está súper jugosito una vez mi esposo hizo un brisket aquí en la casa y le llevó un pedazo a un amigo de él en el trabajo y cuando se lo dio el pedazo estaba así quemadito ¿qué te dijo tu amigo? este hijo de no sé qué me regaló un pedazo de carne quemada no sabía él que el brisket tenía que estar así así está quemadito de por fuera cuando lo probó el muchacho dice que se quedó como wow esta cosa está deliciosa y ya fue cuando le dijo a mi esposo ¿sabes qué? te tengo que decir la verdad yo creí que me habías dado carne quemada pero no así está miren así debe de quedar dice que está bien jugosito yum a ver pues a ver muévelo poquito miren nada más cuando está así todo juicy sí que está jugosito por eso es que se mueve como gelatina mira nada más está jugosísimo no está nada de seco wow el juguito ahí miren cómo se le resbala delicioso wow wow muy bien otra vez te salió perfecto gracias gracias y luego hay la salsa de barbeque está riquísimo ya hicimos los frijolitos con tocino con cebolla jitomate jalapeño cilantro y weenie así que ya están los frijolitos preparados aquí tengo una salsita este macarrón macarrón con queso se lo abrentó la Karen Kai y miren arrocito y o se puede comer en un sándwich con barbecue sauce el el brisket también alguien está tocando abran la puerta por favor sí quien está ahí quien está aquí es Ray Ramón ahí está es el Ray miren lo que le traemos aquí desde Dubái una flor de zafiro sólido cuidado con el Icon 1 que lo desconecta lo tengo conectado ahorita Mayita aquí le traemos este delicioso pastel de nuez de nuez de Dubái de los mejores nogales que hay le traemos esto miren flor de zafiro el jardín da una flor cada cinco años y miren ay Ray no se debió de haber molestado los todos los petrolores los dejados atendidos sí se andan robando todavía el petróleo hombre los pachicoles ya ves le agarraron ahí pero aquí andamos oigan la Karen Kai que trae ahí ah ¿puedo poner el pastel aquí? sí póngalo en la mesa sí es que este es para poder hacer llamadas cuando ay me marró pastel discúlpe también aquí miren este sí cuando ocupas de llamadas a Trump al Putin al Obama ah déjelo dejo para que vaya y haga yo unas cuantas llamadas porque dijo que quería tener invitados ¿verdad? ah sí 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 discúlpeme a ver déjelo marco hacia la antigüita me lo recargo aquí ¿quieres que le llame? ¿a quién le llama? ¿a Trump o a Putin? al que quieras a ver a Trump Trumpas ¿qué están haciendo? ¿golfiando? de golf otra vez sí este Kylie va a haber un fiestón aquí en la casa de Mayita Simón no helicóptero ahí en el fil el avión no cabe ándale pues ok bye bye sí el Putin también va a venir no ya le dije lo que dijo Obama está bien ándale pues bye sí va bien López Obrador sí Pemex está bien sí el Trump y el el otro el Putin sí no ya saben ya saben son iguales los dos ya ves con la pared nos lo vamos a brincar no te preocupes abrimos hoyos por abajo hombre pero cállale el fiestón tan grande ahorita ándale pues lo voy ¿saben a quién lo voy a llamar? para nuestra gran fiesta aquí Mayita al Toribio él es el último el número cero Toribio ¿dónde anda? usted nomás pensando en lo mismo pozolero hey cáigale para acá a la casa de Mayita ahorita porque es un fiestón en grande para su cumpleaños ándale aquí lo esperamos no 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 puede traerlas no 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 se le ocurre cargar las flocas viejas vengase así solito ándale pues sí traiga esos cacahuates si es lo que le quiere regalar ándale pues adiós aquí lo espero ¿quién? buenas noches ay Toribio miren usted no se mira más vieja me dijeron que se han hecho cumpleaños ahora es mi cumpleaños Felicidades Mayita felicidades un abrazo hasta Toribio gracias 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 por invitar aquí mire le traje estos cacahuatitos verdad ahí si desculco uno que otro todavía está bueno por el camino me dio hambre me comí Toribio esos me trajo sí sí pero si le teniste esculcar a los de abajo los pesadillos ay mire aquí se me quedó unos pelados y no lo había visto pero venga aquí le traje yo ay gracias Toribio que lindo ay mire el pastel esto es lo que le trajo el rey Ramón eso me trajo el rey Ramón Toribio hasta parece Corona Mayita sí y qué le van a hacer pues no lo vamos a comer Toribio que vamos a hacer entre todos ahorita sí entre todos pues si quiere yo lo parto usted quiere partirlo Toribio pues sí se me da chance ándale pues déjale te agarrar un cuchillo para que me cante Happy Birthday ándale yo se lo puedo cantar y a lo mejor podemos poner un poquito de música para alegrar el ambiente sí Toribio ándale pues para movernos un rato este Happy Birthday to you happy birthday to you happy birthday dear me happy birthday to you gracias Toribio hay un bueno es que no me había comido que acabó el rey Ramón oiga siquiera te yo deseo el rey pues yo le deseo lo que usted quiera gracias porque yo le deseo a todos feliz cumpleaños muchísimas gracias a todos ándale a ver está muy chico en China también nunca hago cola pero si puedo tener un cabezado un poquito diferente así como porque hace chico a veces el cable estos son los viejitos todavía este teléfono tiene exceso larga distancia a cualquier parte en la bandera hasta todo eso me alcanza a veces salga de la venta ¿qué es lo malo? 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 ¡Gracias por ver con ¡Gracias por ver las muañas! ¡Gracias!